La fiesta de Halloween se ha convertido en una de las celebraciones más populares y difundidas del siglo XXI. Aunque la versión actual, la de los disfraces y el tricotree, proviene de Estados Unidos y ha sido exportada al resto del mundo en los últimos años, el origen de esta fiesta es europeo y mucho más antiguo. La celebración que hoy conocemos como Halloween es una mezcla del antiguo festival celta conocido como So Win, que significa fin del verano y se celebra al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al año nuevo celta y la fiesta religiosa del día de todos los santos. Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y gritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. En el caso puntual de Colombia, comenzó a sentirse durante los años 60. Era una práctica infantil de las élites. Gracias a los medios de comunicación, se difundió entre el resto de la población y para finales de los 70 era común en ciudades como Bogotá. Actualmente se ha expandido prácticamente por todo el país y trasciende edades, clases sociales y regionalismo. En cuanto a la costumbre del truco o trato o pedir caramelos de puerta en puerta, surge en 1930 y tiene como origen una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX, llamada Soul Inn, una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, Soul Cays, que eran trozos de pan con uvas pasas. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que realizarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. Es muy común la decoración de casas para Halloween, en las que se pone en juego toda la imaginación para poder decorar jardines, puertas y ventanas con guirnaldas, velas, calabazas talladas y otras imágenes típicas como murciélagos, brujas, fantasmas, arañas, etc.